Estamos de regreso y vamos a platicar con el presidente del Comité Directivo Estatal, no, aquí no es Comité Directivo Estatal, no, aquí es Ejecutivo. Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, con el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio, quien es un gusto tener aquí, hace tiempo que no nos veíamos, Baltasar. Y hace días que no los invitabas. Por eso me olvidaste el nombre de tus órganos de gobierno. No, 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 invitados siempre. Un placer, muchas gracias. Estamos a la orden y siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente. Bueno, empecemos por los temas más tranquilos, que es este foro que lleva a cabo el PRD esta semana sobre el desarrollo económico, un desarrollo económico para todos y todas le han llamado. Así es. ¿Cuál es la idea ahí? Mira, la pretensión es que más allá de las percepciones como partido, que alguien que conoce del tema o algunas personas que conocen del tema, vengan y aporten, porque fundamentalmente nos surge la inquietud al ver la disparidad en las cifras, más allá de lo que nosotros percibimos en lo inmediato. Y que tiene que ver con este asunto de que en el ámbito macro, si bien es cierto lo que presume el gobierno del Estado es correcto, si bien es cierto la política pública centrada fundamentalmente en la atracción de inversión, ha permitido que el Estado, entre otras cosas… Atracción y subsidio. Bueno, ese es el otro tema. Que al final del día ha logrado un crecimiento en el ámbito macro, que coloca a Guanajuato en el segundo lugar en crecimiento en el ejercicio 2015, pero hay una disparidad en donde cifras de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social dice que Guanajuato se coloca en el lugar 26 en cuanto a la tabla media de percepción salarial. ¿Algo está pasando hoy? Pues yo te lo digo, es muy lógico. Las empresas no vendrían a un lugar donde la mano de obra fuera cara. De entrada. Vienen aquí porque es barato. De entrada. Ese es un factor. Y que resulta absurdo. En el transcurso de la semana pasada, si no me equivoco, veía por ahí la nota de una conferencista japonesa que venía a decirnos esto, y resulta absurdo que nosotros no lo percibamos. Hay un viejo pendiente de la izquierda en México en general, que es el tema sindical. Sin duda. Lo primero que llegan estas empresas es pidiendo sindicatos cómodos. Así es. Sindicatos que no den guerra. Así es. Y ahí está la CTM para darles la receta, la salida. Así es. Y que, bueno, han encontrado un espacio fértil para la explotación. Pero adicionalmente a ello, y que me parece todavía de mayor fondo, el tema de la falta de impulso, de apoyo real, que se traduzca a la micro, pequeña y mediana empresa, al fortalecimiento de las vocaciones productivas de las regiones que tenemos en el Estado, resulta absurdo el ver las cifras de inversión del gobierno del Estado, en donde, por ejemplo, se habla en el terreno de la especulación, porque no hay una cifra hasta donde yo tengo oficial exacta, se habla de más o menos 700 millones de pesos para la adquisición del terreno en Apaseo, en uno de los Apaseos, para la atracción de la empresa de la Toyota. Apaseo es grande. Así es. Y en contraprestación, ves que en el año para el campo se destinan un poco más de 800 millones de pesos, cifra casi igual. Para atraer una empresa. Para atraer una empresa, 700 millones de pesos. Eso es nada más en la compra del terreno. Habrá que revisar si hay un compromiso de infraestructura o alguna otra circunstancia. Cualquier puentecito para cruzar la carretera vale 200 millones de pesos. Alguna concesión en pago de impuesto. No, no, no sé. Sin embargo… O capacitación, que es el otro gran rubro. El gobierno absorbe la capacitación de la planta laboral. Así es. Entonces, bueno, ese tipo de circunstancias son las que detonan la inquietud nuestra y en donde me parece que más allá de la percepción personal o como partido, es necesaria la discusión con gente que conoce del tema. Y en ese sentido está el planteamiento del foro, donde habrá una conferencia magistral a cargo de Ricardo Becerra Lagunes, quien, bueno, en este momento se desempeña como subsecretario en materia de desarrollo económico en el gobierno del Distrito Federal. Pero más allá del encargo que estenta en este momento en el gobierno del DF, es más en el ámbito académico. Y es doctor en Economía por la UNAM. Y actualmente es el presidente del Instituto para la Transición Democrática a nivel nacional. Y lo cual, bueno, lo vuelve una autoridad en la materia. ¿Qué le han pedido que enfoque, que analice en este caso? ¿O es libre el tema para él? ¿O es la circunstancia de Guanajuato en específico? Es la circunstancia de Guanajuato en específico, el fenómeno económico que se presenta en la entidad, a partir de la política pública implementada por el gobierno del Estado. Y si es la correcta o si hay necesidad de un viraje, ¿en qué sentido? ¿O cuál es el papel de los diversos actores? A lo mejor el gobierno está con su definición muy clara, pero los demás no. No, así es, así es. Entonces, la revisión puntual del fenómeno en materia económica en la entidad, a partir de su conocimiento y su experiencia. Porque, por ejemplo, no sé cuál es el comportamiento de tus diputados, aunque ya ni te pregunto, pero tus diputados hacen lo que quieren, en el tema de declarar reservado toda la información relativa a la adquisición de los terrenos de Toyota por un lapso de tiempo, no recuerdo ahorita cuántos años, pero es un lapso amplio de tiempo, a fin de volver opaco esa situación. Ni siquiera sabemos en realidad cuánto le están dando a Toyota. Que me parece, esas son, es parte de las cosas que creo deben discutirse y deben cambiar en la entidad. Creo que no puede seguirse en los términos que va caminando, de querer en realidad incidir y transformar. No lo veo en ese camino, desafortunadamente. Y ahí se cruzan otros temas. Esto es el viernes, este viernes, el 17 de mayo a las 10 de la mañana, aquí en León, en el Poliforum. Aquí en León, en el Poliforum, es a partir de las 10 de la mañana. Entonces, el evento sería esta primera conferencia a cargo de Ricardo. Y posteriormente, sería un pequeño foro, panel, perdón, coordinado por Arturo Miranda Montero, quien es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Está el doctor Eddie César Villegas Hermeño, quien es parte del cláusco académico de la Universidad Iberoamericana, aquí en Campus León, y el doctor Luis Sánchez Mier, académico de la Universidad de Guanajuato, y el empresario Martín Ninojosa Cabrera, que es un empresario exitoso, originario de Silao. Muy bien. Esa es la pretensión, ojalá que nos puedan acompañar. ¿Qué persigue el PRD con esto, Gualzar? O sea, formar a tus militantes, invitar a la opinión pública y abrir un debate. ¿Cuál es el día? Es fundamentalmente… Se vinieron además a León, ahora sí se salieron de Guanajuato y todo, para abrir un poco más el espacio. Mira, hay un programa que acordamos como Comité Ejecutivo Estatal, y que fue sometido y avalado por el Consejo Estatal, en donde… que se le llama la construcción de una agenda para todas y todos, y que tiene como propósito discutir los temas que se consideran centrales, con dos propósitos, el establecimiento de una agenda pública, que nos parece que es ineludible, pero al mismo tiempo el establecimiento de una plataforma político-electoral en su momento, pero que lleve un sustento, que lleve un soporte y que no sean ocurrencias, fundamentalmente. Va encaminado hacia allá. ¿Quiénes asisten? ¿A quiénes han invitado? Se ha invitado a algunos empresarios, líderes de algunas organizaciones empresariales en la entidad. Obviamente van las autoridades locales emanadas del partido, diputados locales, presidentes municipales, síndicos, regidores, fundamentalmente. ¿Público en general también? ¿Público en general? ¿Universidades, jóvenes? Así es. ¿Se ha hecho promoción en estos lugares? Se ha hecho promoción y obviamente, fundamentalmente, la participación de los medios de comunicación sería elemental. Ahí estaremos seguramente. Perfecto. Y bueno, no sé, esto es temprano, si después es posible… Es a partir de las 10 de la mañana. …entrevistar a alguno de tus invitados. Lo podemos platicar y ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Será un placer. Bueno, Valzer, dejamos esto, queda la invitación. Repito nada más los datos. Viernes 27 de la mañana, Poliforum de León. Viernes 27 de mayo, perdón, 10 de la mañana en el Poliforum de León. Es un foro titulado Un Desarrollo Económico para Todos y Todas. Una conferencia magistral a cargo del doctor Ricardo Becerra Laguna, funcionario del gobierno de la Ciudad de México y además académico él. Y luego un panel moderado por Arturo Miranda, que además es colaborador de Zona Franca, donde participan el doctor Edi César Villegas Hermeño, el ingeniero Martín Hinojosa Cabrera. Y me agregaste a alguien más que no viene aquí. Sí, así es. Es el doctor Luis Sánchez Mier de la Universidad de Guanajuato. Muy bien. Esto es hoy, digo, esta semana aquí en León. Yo quiero platicar de otros temas con Baltazar. Con esto cerramos el asunto académico. Estamos viendo que los partidos políticos, los poderes del Estado se sumaron a esta iniciativa del gobernador Márquez de plantear una reforma a ciertos artículos del Código Penal de Guanajuato en lo que se piensa que es una manera de combatir lo que hasta ahora se veía como impunidad en delitos patrimoniales. Porque no hay detenciones, la gente está desesperada, los empresarios critican. O cuando se detiene a ladrones en Fraganti, estos son liberados debido a, sobre todo, a las modalidades con las que se ha establecido el nuevo sistema de justicia penal, la oralidad, y el sistema que está vigente y que entrará en León en un par de semanas más. Lo que nos extraña, Baltazar, es que esto esté tan poco debatido. Que haya tanta unanimidad en torno a un tema tan delicado y que parecía ser que es una solución mágica a los problemas. Que la Cámara lo vaya a revisar con una rapidez inusitada y que esto esté aprobado y publicado muy pronto sin que se haya visto si esto en realidad es la solución. Y te menciono nada más una cosa. Hay observaciones ya de expertos en el tema criminalístico, criminógeno, como el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agrippino, o como el ex ombudsman Manuel Vidaurri. Pero también los abogados, la barra de abogados del Estado también dice, esto no va a solucionar las cosas. La falla está en las policías, no en las leyes. Pueden cambiar las leyes todo lo que quieran y si los policías siguen siendo deficientes, pocos científicos, pocos técnicos, corruptos, pues el problema va a seguir, ¿no? Así es. ¿Cómo va a participar el PRD en esto, tus diputados en el Congreso, el partido también? Mire, yo he platicado con los diputados el tema y sí me preocupa en lo personal el asunto. Son varias cosas, efectivamente. Sería redundar a lo mejor en un área… Tú eres abogado, ¿verdad? Soy abogado, pero no penalista. Y sería lo mejor entrar técnicamente en un tema en donde no conozco de manera adecuada. Sin embargo, sí he dado seguimiento al tema. He visto varias aportaciones de abogados destacados en la materia. Paulino Lorena escribió, Carlos Arce. Y con mucha claridad. Y que me parece que tiene una total congruencia la aportación que se hace al tema. Sin embargo, yo más allá de las deficiencias técnico-jurídicas que pudiera tener la iniciativa y las figuras que introduce esta iniciativa, yo veo con preocupación varias cosas. Primera, efectivamente, más allá del ejercicio en la política, profesionalmente soy abogado. Y conozco un poco, he andado en el ámbito del litigio, un poco en el ámbito académico. Y bueno, sé que la pretensión de introducir un nuevo sistema no es una varita mágica. Y me parece, ojalá, y yo esté equivocado. A ver, pero déjame decirte, el nuevo sistema, el federal, sí parece ser que está más premeditado, más analizado. Quizás tomado de experiencias en otros países. Yo tengo mis dudas. Pero este sí está sobre las rodillas. Así es, sin duda. La contrarreforma que vemos en Guanajuato. Sin duda. A ver, de fondo el tema de la pretensión del nuevo sistema, yo tengo mis dudas. Porque al final del día implica el pretender introducir un nuevo sistema en donde una cultura jurídica, o más bien, donde existe una cultura jurídica diametralmente distinta. Los orígenes históricos de nuestro sistema no tienen nada que ver con el origen del sistema que se pretende introducir. Y me parece que no es, de un momento a otro, la introducción de un sistema a esa naturaleza de manera tan eficiente como se dice. Yo tendría mis dudas. Sin embargo, habrá que esperar ya una vez introducido el tema. Porque, de entrada, me parece que uno de los elementos fundamentales es, bueno, pues hay una formación y una capacitación de quienes van a operar e instrumentar el nuevo sistema. Yo la pregunta sería, se hicieron los convenios de colaboración, hay la disposición de participación de las universidades para formar a los nuevos abogados bajo un nuevo esquema que permita el que sea fácil, el que se adopte un sistema distinto a la cultura nuestra. Entonces, no lo veo tan sencillo y ojalá yo me equivoque. Bueno, a ver, yo tendría varias observaciones. No ha sido de un día para otro, ¿no? En Guanajuato el sistema penal acusatorio empezó de forma paulatina con la región 1 que se conoce, que es el norte del estado, hace cuatro años. Así es. León entra este junio. Así es. O sea, ha sido progresivo. Y bueno, si bien no es perfecto, como tú lo dices, uno esperaría que las correcciones vinieran analizadas y meditadas y globales en paquete. No con pequeños parches, a un código, ¿no? Así es. Yo no sería de la idea de que una cultura no puede cambiar. Pero es como si me dijeras, tenemos que seguirle pegando a las señoras y... No, 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 no. Porque una cultura no puede cambiar, tenemos que seguir siendo homofóbicos permanentemente. No, 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 claro, claro. O en Estados Unidos los negros tendrían que seguir siendo discriminados, ¿no? Claro. O sea, las culturas cambian y mejoran, ¿no? Sin duda. Sin duda. Acepto la posibilidad de que el sistema pueda no funcionar. Sin duda. Sin embargo, me parece que sí es cierto, tal vez tres, cuatro años que tiene ya iniciándose la implementación pudiera haber un avance, pero a mí me parece que son generaciones completas y que a lo mejor es un poco más lento el tema. Sin embargo, yendo al caso concreto, la iniciativa que se presenta me parece que es una serie de actos que al final del día dan la percepción de que son ocurrencias frente al fenómeno de crecimiento de la criminalidad y de la violencia que estamos viviendo en la entidad. Ese es el problema que a mí me inquieta en lo personal y como institución. Y que es parte de lo que hemos venido comentando un poco con los diputados a partir de que se presenta este evento. Me parece que no se está viendo el fenómeno como un fenómeno integral y que requiere una visión de esa naturaleza integral y que me parece que requiere la revisión desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de desarrollo económico y que requiere toda una serie de elementos y de factores que no basta con una iniciativa con estas características. Y efectivamente me llamó la atención que lo venden como si fuera la panacea, como si fuera la varita mágica y lo que viniera a resolver el conflicto. Entonces, me parece que sí hay necesidad de una discusión y una revisión más profunda del tema y de carácter integral. Me parece que no basta con esto. Dentro del ámbito de las ocurrencias leía una declaración en el correo, creo que de ayer, de Héctor Jaime Ramírez Barba, donde anuncia ya más recursos para la Procuraduría y para la Secretaría de Seguridad y para el Poder Judicial, porque los va a requerir esta reforma. Pero tú dices, bueno, ¿está planteado desde el principio o en el momento en que plantearon la reforma se dieron cuenta de que no van a funcionar como están? Y ahora hay que pensar en darles más recursos en el 2017. O sea, ¿dónde está la previsión? ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿A quién se los van a quitar? O sea, me surgen una serie de preguntas que no están respondidas. Pero, y con esto termino, si tú quieres agregar algo, bienvenido. El Congreso lo piensa aprobar esta semana, sin debate. ¿Qué te provoca eso? Mira, me parece esto que comentaba. O sea, sí hay la necesidad de una revisión más profunda del tema y creo que no basta con una circunstancia de esta naturaleza. Aparte de que da la sensación de que están viendo un tema netamente reactivo y no preventivo. Están dejando de lado el tema de la prevención, que me parece que es el área fundamental en la que debería atenderse. El crecimiento exponencial que hemos visto del fenómeno de violencia, en donde ya no solamente estás viendo o no solamente se acendran los homicidios a partir de actos vinculados con crimen organizado, sino del fuero común. Y que los problemas de violencia cotidiana cada día son mayores. Creo que el tema donde debería centrarse fundamentalmente es en la reconstrucción del tejido social de fondo. Y creo que no, si bien es cierto, hay la necesidad de la conjunción de los tres poderes, no es en torno a una iniciativa, sino en torno a la revisión del problema de fondo. Primero, el reconocimiento de la gravedad de lo que está aconteciendo en el Estado, que ya no es lo que decíamos hace algunos años, en donde decíamos que Guanajuato no estaba tan grave como otras entidades, ya no lo es. Desafortunadamente ya es grave lo que está aconteciendo en el Estado. Y que requiere, en un primer momento, desde el punto de vista nuestro, el reconocimiento del problema, la voluntad de todos los actores en el ámbito político, pero también desde la sociedad. Y que de manera conjunta se busquen alternativas para efecto de tratar de resolver las cosas. Y reitero, me parece, sería lamentable si se constriñe a un acto como este, que me parece más en el ámbito de una ocurrencia, como lo fue el proyecto Escudo, como me parece que es el programa que hace algunos días también anuncia de manera estruendosa el gobierno del Estado, el proyecto, el programa Escudo, Impulso. Creo que no es así. Me parece que hay necesidad de asumir el problema desde otra perspectiva más integral. Por ejemplo, los comendaron este programa, se los expusieron, ¿pudieron ustedes dar opiniones sobre Impulso? No, no, en lo absoluto. En lo absoluto, yo tengo conocimiento de él en los medios de comunicación. Bueno, cerramos este tema, Walter. Y te quiero preguntar el asunto también importante en estos días en la agenda del inesperado anuncio de Peña Nieto de que busca elevar a rango constitucional la garantía del matrimonio de personas del mismo sexo. Aquí en Guanajuato el antecedente es que el PRD presentó una iniciativa en tal sentido para legalizarlo. Así es. Bueno, ya la polémica se abre en Guanajuato. Vamos a hacer un lugar donde estas cosas levanten mucha pasión. Tenemos ya declaraciones del líder del Congreso, de los obispos de la entidad oponiendo a Peña Nieto oportunista. ¿Cuál va a ser la posición del PRD en torno a esto? En Guanajuato me interesa particularmente porque aquí son ustedes vanguardia en ese tema. La postura es clara, siempre se ha apugnado por el reconocimiento del derecho, un derecho de paridad, de igualdad, de respeto a las diferentes formas de pensar y de actuar. Y sería lamentable que no hubiera eco en el respeto de algo que va más allá de un tema ideológico y que va más allá de un tema de carácter religioso. Es una realidad social. Y que al final del día lo fundamental, lo que se pretende con una iniciativa es naturaleza y que efectivamente aquí en Guanajuato en la legislatura pasada se presentó la iniciativa por parte del grupo parlamentario del PRD, se ha pretendido impulsar y ha habido la reticencia de parte de Acción Nacional fundamentalmente. Sería lamentable que se topara con una visión conservadora y no el reconocimiento de la realidad que al final del día lo único que se pretende es el reconocimiento de los derechos plenos y las obligaciones que demanan de una relación de esa naturaleza, independientemente más bien de su naturaleza. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Se me quedan muchas más preguntas porque hay muchos temas. Pero bueno, estaremos en el foro el próximo viernes y regresa pronto a Baltasar. Nos dará gusto verlos por ahí y con gusto, cuando nos invites, estaremos a disposición. Un placer. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. El presidente del Comité Ejecutivo. Ejecutivo. Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Samudio. Ya escuchó a ustedes sobre algunos de los temas que están en estos momentos en la polémica pública en Guanajuato. Regreso.